Esta canción va dedicada con mucho cariño para la familia Martínez De parte de su servidor Edwin Sandoval Contraste efectivo y como usted le decía a compa Diego Su cuñado, el mani loco ¡Márquenle chavalones! Les pido pedido a todos No los hice hacer llorar Pues son cosas del destino No son fácil de explicar De que cosas por hacer y muchas cosas por ir Y mi meta es por cumplir Por andar corriendo recio pues me vine a tropezar Las motos fueron mi oficio La vida me fui a gozar Por vivir y la vida recia Yo me vine a accidentar Ya no quiero que estén tristes Las cosas pasan por algo y estoy en primer lugar La carrera hacia el cielo con Diosito fui a ganar Ya no quiero que me lloren por favor Yo fui alegre, recuérdenme con honor Con ustedes para siempre, llévenme en su corazón Y hasta el cielo compa Diego Y recuerde que le canta Edwin Sandoval Música Ya levaban mis hermanas Música governments Los que fueron muy llevados Se la daban de chingones Miren como me han llorado, así los quería ver No crees que eran muy machotas y porque siguen chillando Ahora aguanten la carrera, yo aquí sigo vacilando Pero hablando más en serio, les pido de corazón Que me cuiden a mi madre, la mujer que adoro yo Que la familia sonida recuerden que es muy sagrada, no saben cuándo se girar Ya no pierdan más su tiempo porque nunca volverán Ya no lloren tristos, no los quiero ver Yo fui alegre y siempre alegre la llevé Con ustedes para siempre fue el mentado Yogi Beri Mucho cariño, mis amigos diciendo el contraste efectivo